¿Cierto? Carol, Eliana Gutiérrez. Muy bien, Carol. Segunda vez que vas a volar, Carol, ¿cierto? Sí. Muy bien. Carol, para despegar, solamente vamos a caminar y a correr con ganas. Un poquito a la izquierda, camina un poquito. ¿Listo? Cuando contemos tres. Pero hacia la de allá, ¿cierto? Hacia allá, con toda la confianza, Carol, ¿listo? Cuando contemos tres. ¿Lista? Sí. ¿Hacia abajo? ¡Cávale! Una pregunta. Hacia la pregunta, linda, hacia la Casa Roja. Hacia la Casa Roja. Uno, dos, tres, vamos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Listo, llévate el viento! ¡Corro con ganas, Val! ¡Cáro! ¡Uh! Muy bien, recuérdate. ¡Listo! Ya tengo más confianza aquí la otra vez. ¿Listo? Recuérdate un poquito. ¿Listo? 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 ¿Cómo se lleva aquí la cámara? Hola. Eso es. felicit trifle a affair conmigo, Karol. Eso es. Muy bien, Karol. Muy bien, Karol. Muy bien. Muy bien. Te saluda a Karol y presente. feliz cumpleaños una saludita con la mano Karol Karol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.